Un tema asociado a lo que es la caracterización de poblaciones. ¿Todos me escuchan? ¿Están escuchando? Excelente. ¿Están viendo la presentación? No, uno. Ok. Ya, se acabó mi diversión. Dios. Muy bien, entonces parece que ya se está confundiendo. Y el tema de hoy tiene que ver con este aspecto de las poblaciones, la variabilidad morfológica. Todos sabemos, o más bien estamos enterados, que en biología uno de los caracteres más interesantes de estudiar son las características que presentan los individuos, es decir, la medición del fenotipo, ¿no? En realidad lo que las mediciones que ustedes hicieron el día de ayer, pues tiene que ver con la forma, ¿no? En realidad morfo significa forma y logos el estudio de la forma. Y entonces estudiamos en biología esa variabilidad de las formas biológicas, ¿no? Es decir, la forma de los individuos y cómo varían esos individuos a través de... Cómo varían esos individuos dentro de una población o incluso entre poblaciones. Les traigo, o les presento este artículo de genética y evolución morfológica en plantas. Entonces, este artículo, pues hace referencia a que las diferencias en la estructura, la forma y la orientación versus con la ausencia y frecuencia de caracteres discretos están gobernados por uno o más genes, ¿no? Entonces hagan de cuenta que, por ejemplo, una flor tiene que haber uno o dos genes que están asociados para que en determinado momento esos genes manden información para que se genere una flor o una estructura vegetal dentro de la planta, ¿no? Entonces diferencias como en las dimensiones, en peso y número de variaciones continuas, referencia a las variaciones de las plantas en general, son influenciados por numerosos genes, ¿no? Entonces, no sé si por ahí ya llevaron genética, pero seguramente van a ver cómo un gen o varios genes determina una característica morfológica. Si ya hicieron los cuadrados de PUNET y si ya hicieron los cruzamientos entre los individuos homocigotos y heterocigotos y los diferentes cruzamientos, podemos ver cómo se segregan esos caracteres, ¿no? Como el color, como el tamaño, como alguna estructura, ¿no? Que son caracteres que se van a ver de generación en generación. En plantas ya está muy estudiado y se sabe que hay genes que determinan esas características morfológicas, ¿no? Para qué los biólogos necesitamos conocer o hacer caracterizaciones de morfológicas de plantas y animales, sobre todo pues para establecer justo estas relaciones morfológicas, qué tan parecidos son estos individuos que se encuentran en este grupo con respecto a los individuos que se encuentran en este grupo y así sucesivamente. Entonces, esta utilidad o esta herramienta que vamos a ver el día de hoy es muy aplicada para estudios biológicos, para establecer relaciones filogenéticas, relaciones de parentesco, que nosotros en biología pues debemos de conocer porque es parte de nuestra formación. También pues nos ayuda a conocer los orígenes geográficos de las especies, ¿no? Por ejemplo, este de endograma hace referencia a que estas poblaciones se ubican particularmente en el trópico, ¿no? Entonces, las formas, la morfología de estos individuos está asociada a un ambiente en particular o a alguna región geográfica en particular. Para plantas existen descriptores varietales. Entonces, ahorita les voy a presentar unos ejemplos de descriptores. Un descriptor es una medición. Por ejemplo, ustedes ayer midieron una característica. Entonces, por ejemplo, el ancho de la base, que está aquí, el ancho de la base de la manzana, ese sería un descriptor varietal, para en este caso de la manzana. El AC, que sería la profundidad de la base del ojo, que la tenemos aquí. En fin, son descriptores, ¿no? Cada una de las mediciones que hacemos se le llama descriptor. Eso nos va a ayudar a describir la forma, en este caso, el fruto. En plantas hay más descriptores o caracteres morfométricos básicos que se evalúan en las hojas, ¿no? Ustedes ya evaluaron ayer algunas, pero existen mucho más que ustedes pueden tomar para hacer esas caracterizaciones morfológicas. Entonces, pues, son mediciones ya preestablecidas que debemos de ir siguiendo o que debemos de retomar de otros estudios para hacer nuestras propias investigaciones, ¿no? Hay descriptores, en el caso de que ustedes estén interesados en identificar una variedad, una raza, una, una, este, o si encuentran incluso una nueva especie, en este caso de picantes o de chiles, ¿no? Del género cápsico, ya hay descriptores morfológicos que toman el peso del fruto, el ancho del fruto, el largo del fruto, grosor del pedúnculo, grosor del pericarpio, longitud de la placenta. Entonces, son, este, son descriptores que vamos a utilizar, que vamos a nosotros a medir, pero que ya están publicados, que ya están, digamos, propuestos por investigadores y que nosotros debemos de utilizar para, este, hacer nuestras mediciones, ¿no? También hay, hay para prácticamente todos los frutos que consumimos, este, papaya, melón, sandía, este, picantes, toda la variedad de productos alimenticios. Hay descriptores que podemos ir utilizando para hacer las mediciones. Eso es en el caso de plantas, en el caso de animales, también hay, ya, este, mediciones preestablecidas que podemos utilizar para nuestros propios fines, ¿no? A esta rama de la morfometría se le llama sometría, que básicamente es hacer mediciones en los individuos para poder establecer relaciones morfométricas entre individuos de una población. Entonces, pues aquí tenemos, les pongo algunos ejemplos que se tienen en mamíferos, en el caso de murciélagos, en el caso de reptiles, anfibios, peces, ¿no? Aquí vienen todas las mediciones que se pueden hacer, en el caso de roedores, la longitud de la pata, el largo de la cola, el largo de la oreja. En el caso de caballos, para ganado, bovino, es decir, vacas, borregos, cerdos, pollos, también hay mediciones sométricas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos o cómo concentramos la información, cómo hacemos un análisis de resumen que nos ayude a caracterizar a la población desde un punto de vista sométrico o morfométrico, como en el caso de las plantas? Entonces, utilizamos este tipo de dendogramas que nos ayudan a definir grupos, grupos asociados a su similitud morfológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos grupos o estas líneas que aparecen acá indican que este grupo de individuos tienen características morfológicas similares, pero que son diferentes a las características morfológicas del grupo A. Y así podemos ir haciendo el análisis de agrupación, nos puede ayudar a hacer inferencias de que, por ejemplo, este grupo es más distinto morfológicamente que los que están hasta el fondo, ¿no? Porque están más alejados desde el punto de vista de la distancia que hay entre estos individuos, ¿no? Si siguen aquí esta línea, entonces este grupo que aparece hasta acá abajo, pues entonces es diferente morfológicamente a todos los maíces que aparecen por acá. Y podemos tenerlo en diferente posición, hay dendogramas que se ponen de esta posición, dendogramas que tienen esta posición horizontal y tienen el mismo principio, ¿no? Identificar los grupos, separarlos y que nosotros podamos hacer esas inferencias. Y bueno, para hacerlo más práctico, vamos a empezar, chicos, a trabajar con los datos que tomaron el día de ayer. Para esto les voy a pedir que aquellos que no tengan instalado el software Infostat puedan entrar a esta página. Se las voy a colocar en el chat del grupo. Se las coloco ahí. Y entonces, lo que van a hacer, chicos, es entrar a esta página que se llama Infostat. Infostat es un programa estadístico que diseñaron unos biólogos argentinos y unos estadísticos argentinos. Y es un software que yo utilizo en biología para hacer este tipo de dendogramas, ¿no? Sin embargo, pues hay otro software que se pueden utilizar. Yo ocupo este porque es gratuito y además tiene la versión en español. Y cada vez va mejorando esta plataforma de Infostat y se utiliza mucho en experimentos, en estudios de campo, en estudios de invernaderos, ¿no? Tiene un enfoque biológico agronómico. Es por eso que a mí me llama la atención y me gusta utilizarlo. Además de que es muy amigable con el usuario. Y básicamente, pues, este software, con este software podemos estimar estadísticas descriptivas con sus gráficos exploratorios. Y hay métodos más avanzados como análisis multivariado o métodos de modelación. Bueno, una vez que estén posicionados aquí en esta página, van a descargar el software. Le van a dar clic aquí en esta pestaña que dice versión en español. Y si se dan cuenta, en automático van a empezar a descargar el software. Yo lo voy a ir haciendo paso por paso para que ustedes, espero me estén siguiendo también allá en su casa, en su computadora, para que estén instalando el software. Aquellos que ya lo tengan instalado, ya no lo vuelvan a instalar. ¿Dudas o preguntas con variación morfológica? Chicos. Bueno, profe, yo sí tengo una. Sí. Este, con una de las que usted enseñó ayer, yo creo que comentaba que no me pude conectar. Nada más tenía una duda con respecto a cómo se tomaba las medidas correctas de una hoja para el AA. Ah, sí, creo que hacía falta, ¿no? Ahí, este, el A5B. A5B y el AA, este, esas, sinceramente no las había entendido muy bien. Yo como sé que la medida fue con, a través del transportador y con un compás me fui ayudando, pero no sé si así estaba bien. Sí, pues era el, era la, pues los grados, ¿no? Que se desvía el, el, a ver, ahorita checo, pero, este. De, entonces, por aquí está, ¿no? Lo que estábamos viendo ayer. Ajá. Entonces, decíamos que longitud del eje mayor del limbo es este, ¿no? Longitud del eje menor del limbo es este que tenemos aquí. A5B es el ángulo de la quinta vena. Entonces, contamos, creo que este debe ser la primera vena, segunda vena, tercera vena, cuarta vena y quinta vena, ¿no? Ese es el ángulo de la quinta vena. El ángulo apical es el que tenemos aquí. Y, efectivamente, ¿cómo se estimaría? Sería poner el transportador acá, ¿no? Y lo que se divide, digamos, a ver si lo puedo hacer. Prácticamente se tendría que poner el transportador de manera vertical, ¿no? ¿No, profe? Sí, así es, pienso, pero sí. Porque yo también lo que pensé fue con un compás abrirlo y a lo que diera aproximadamente irlo poniendo con el transportador para que diera la medida. Pero lo que abriera del transportador, del compás, perdón. Pues pienso que podría ser algo así. Bueno, este tiene fondo, pero... ¿Cómo le quito el fondo? Bueno, pero supongo que el centro debe ser... Pone uno el transportador en el centro y entonces lo que te marque aquí y lo que te marque acá, esto debe ser el ángulo... ¿Ángulo qué? Ángulo apical. Ángulo apical, ajá. Pero, este, sí, más o menos sería con el transportador, ¿no? Para sacar esa medida. Sí, sí, porque en realidad, pues, este, lo que te va a dar aquí, lo que está adentro, es el ángulo. Pero bueno, ahorita para fines prácticos de lo que yo quiero enseñarles, este, que hagan el endograma, no importa que no hayan hecho bien la medición, hay que, vamos a investigar cómo, cómo se hace la medición del ángulo apical para que lo sepamos, ¿no? Pero, este, pero bueno, con la información que hayan traído, está bien, ¿no? Bueno, chicos, ya que, ya que se haya instalado el software, perdón, ya que se haya descargado, va a aparecer este ícono y le van a dar clic. Esperan a que se, que empiece a trabajar la memoria de la computadora y les va a decir esto, que si permiten que esta aplicación realice cambios en su dispositivo, ustedes le dan que sí. ¿Por qué lo detecta su computadora? Porque tiene la terminación .exe, que es un ejecutable, es un archivo ejecutable y por eso lo determina como desconectado. Ustedes le dan que sí y, pues, este, aquí ya empieza a instalarse en su computadora, ¿no? Sí, entonces, yo por aquí tengo unas, unos datos. Bien, y si se dan cuenta, pues, ya se está instalando aquí, me están saliendo algunas alertas de que se está instalando y ya yo lo dejo que, que se siga instalando, ¿no? Ustedes le dan next, aparece, les va, les va a aparecer esta ventana, le van a dar next o siguiente. Este, le dan siguiente y se sigue instalando. Chicos, si ya pueden ir abriendo su Excel, el Excel que trajeron con sus, con sus datos, para que la tengan ahí disponible en, en la pantalla. Y ahorita procedamos, o me vayan viendo, este, vayan viendo cómo voy a desarrollar el análisis para que ustedes con sus datos hagan su propio análisis allá en su computadora. ¿Alguien ha tenido problemas con la instalación? ¿Siguen los tanques o ya lo instalaron? Sí, es el mismo que tienen en Bioestadística, Sandra. Sí, ya lo tengo. Ah, bueno. Ok. A mí se está tardando mucho en instalarlo. ¿Perdón? A mí se está tardando mucho en instalarla. Ok. Este, sí, ahorita con paciencia, entre lo que voy explicando y vamos avanzando. A lo mejor ya se instala. Pero sí, mientras vayan poniendo atención. Bueno, aquí ya se instaló, ¿no? Y ya aquí me dice que si quiero correr el programa ahora mismo, le voy a dar que, que sí. Le doy finish. Ok. Y debe de cargar en breve, ¿no? Entonces les va a salir este mensaje, chicos, de información que les dice, esta copia debe ser activada. Siga las instrucciones en las próximas pantallas. Y le dan ok, ¿no? Y se van a ir aquí donde dice versión libre, donde está el muñequito. Le van a dar clic. Y esto es lo que les aparece, chicos, ¿va? Lo primero que vamos a hacer es generar una, una nueva tabla. Le van a dar clic aquí y le van a dar nueva tabla. Les va a aparecer esta pestaña, esta ventana. Y lo que van a hacer es irse a los datos que ustedes tomaron de su familia, chicos. Que primero sea el ejercicio de, este, con los caracteres morfológicos de su familia. Yo aquí tengo un ejemplo, un ejercicio con sorbo. Se midieron 18 plantas de sorbo. Aquí las tenemos numeradas. Y se le midió la altura de la planta, la base de la panoja, que es donde empieza a salir la hoja, perdón, la flor del sorbo. La hoja bandera, que es una hojita que sale en la tercera, pues, en la planta. Y la longitud de la panoja, ¿no? Entonces, yo copio estos datos, le doy control C y me voy a ir a Infostat. Ojo, chicos, aquí le voy a dar clic derecho y le voy a dar pegar incluyendo nombre de columnas. Le doy clic y entonces ya se pega la información de, este, que yo tenía en Excel. Ya la tengo yo ya aquí en el programa. Sale. Paso número 2. Nos vamos a ir a esta pestaña que dice Estadísticas. Y luego nos vamos a ir hasta esta pestaña que dice Análisis multivariado. Una vez que estemos aquí en Análisis multivariado, le vamos a dar Análisis de Conglomerados. Análisis de Conglomerados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta variable, que es el número de individuos, en su caso va a ser el nombre de las personas, de sus familiares. Las variables, la van a seleccionar y la van a poner en la casilla que se llama Criterios de Clasificación. ¿Sale? Y las demás variables, altura de planta, base de panoja, hoja bandera y longitud de panoja, las van a incluir en la casilla Variables. ¿Sale? Le van a dar clic, le van a dar Aceptar. Y aquí les aparece esta casilla por default. Ya no le muevan nada. Solamente verifiquen que aparezca aquí Dendograma. ¿No? Y le van a dar Aceptar. Esperan unos minutitos, unos segundos. Y entonces ya van a tener su Dendograma. Yo lo voy a apretar aquí para que se vea mejor. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos, chicos? Lo primero que ustedes deben de observar es que en la parte inferior tenemos una escala de medición. Esta escala de medición se llama distancia euclidiana. Esta distancia euclidiana va desde cero. Cero sería el valor más cercano. Es decir, que todos los que están más cercanos a cero serían más similares morfológicamente. Entonces, por ejemplo, el individuo 1 tiene una distancia euclidiana de aproximadamente 2.3. Que es diferente, que los diferencia del individuo 2, del individuo 4 y del individuo 7. Entonces, este individuo es morfológicamente diferente a estos tres. Porque a este Dendograma le llamamos también árbol filogenético o árbol de relaciones morfológicas en este caso. Esto que, estas líneas que aparecen aquí, las que están de manera horizontal, se les llaman ramas. Las ramas de un árbol. Si lo vemos así, esto sería un árbol, ¿no? Tendría la misma definición de un árbol. Estas serían las ramas. Y estos serían los soportes que soportan las ramas, ¿no? Entonces, los soportes hacen referencia a la distancia que tienen estos grupos, ¿no? Hagan de cuenta que esta rama agrupa a todos estos individuos. Estos que están aquí. Aunque dentro de este grupo haya diferencias, ¿no? Diferencias poco notables, pero que permitan agruparlos dentro del mismo grupo, ¿no? Pero este grupo es diferente a este grupo que está por acá, ¿no? ¿Cuánto es la distancia de diferencia? Pues la que se intersecte justo en este soporte de las ramas, ¿no? Entonces, así podemos ir haciendo un análisis más a conciencia de los caracteres morfológicos que estamos evaluando. ¿Alguien me puede pasar su base de datos de su familia para que haga el ejercicio yo aquí? Ahí sí me la envían por el chat. Ok. Este, Sandra, tienes tus datos. Seguramente, si me los mandas y ahorita los explico, mándamelos por aquí. Y ahorita los analizamos. Entonces, por ejemplo, Sandra dice que tiene un problema con que sus datos son categóricos, ¿no? Entonces, puede ser que tengan un punto, una coma, o les pusiste centímetros o algo así. Ahorita los revisamos y acorremos el análisis. Es que estoy conectado desde mi celular. Ah, bien. O alguien que tenga, ahorita mientras me los envías, este, alguien más que quiera que analice sus datos de su familia. O de los perritos. ¿Alguien lo está intentando en su casa, chicos? A mí ya me salió. Ah, sí. ¿Quién habló? Yo. No, me sigue saliendo. Sí. Que son categóricos. Ajá. Ah, ok. Sí. Este, es que lo copié. O sea, a mi archivo de Excel le puse, por ejemplo, familiar y así los nombres. Pero no sé si con eso, o sea, solo pego, copio y pego los números o sí es todo. Sí, es que necesito ver tu archivo para ver cómo, cómo está, ¿no? Este, Evelyn, porfa, me lo podrías mandar en Excel. Aquí tienen una, un clip donde pueden mandar, este, el archivo. Me lo pueden mandar porque no lo puedo copiar desde aquí. Ah, voy, 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 voy. Vea. Este, Juan Pablo, ¿cómo vas? Aún no creo, profe, va, 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 bastante bien. Tenemos que hacer lo mismo con los tres, ¿verdad, profesor? Sí, vayan experimentando con sus tres datos. Es que ya me saqué el primero. Ya me envío el mío. Profesor. Sí. Tengo una duda. En la parte donde usted separó lo de sorgo, eso nosotros, en nuestro caso, para los tres archivos, ¿qué deberíamos poner ahí? Separé lo de sorgo, ¿en qué parte? Ah, cuando estaba llenándolo apenas para la tabla, que dijo que sorgo lo pusiera en, no sé, en una... Ah, sí. Sí, entonces, en su caso, van los nombres de su familia. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Sí, sí, sí. ¿A quién más ya le salió? Profe, para entregarlo le tenemos que tomar captura y pegarlo en un Word. Ajá, sí, como las veces anteriores, ¿no? Ah, bueno, para hacerlas dos a veces. Ajá. Pegan la captura del endograma, pero debe de llevar su explicación. ¿Puede ser también el archivo Excel? Sí, sí, también. Entonces, a ver, descargas. Bueno, entonces, aquí me envió Evelyn su archivo, ¿o quién fue? Ajá, Irán, ¿no? Me mandó su archivo. Entonces, miren. Vamos a ver el ejemplo que nos mandó Irán, pero vamos a ver el caso de los perritos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Irán tiene este problema porque, recuerden que solamente les pedí que debe de llevar el valor. No debe de llevar centímetros ni ningún otro, ni ningún otro, este, carácter. Debe de llevar el valor tal cual. Entonces, es por eso que no les está corriendo en su infostat porque el programa lo va a analizar como si fuera una categoría. Entonces, eliminen todo lo que tengan de centímetros, etcétera, para que pueda correr el programa. Tienen que hacerlo como aparece aquí, como lo mandó Irán. Aquí, sin ninguna palabra, solamente el dato, ¿no? El dato de lo que midió. Ninguna letra ni nada más. Voy a copiar ese archivo de datos. Me voy a ir a Infostat. Cierro todo lo que haya hecho. Y hago lo mismo. Le doy archivo, nueva tabla. Y voy a darle clic derecho. Clic derecho y le voy a poner pegar incluyendo nombre de columnas. ¿Sale? Ya que tengo los datos en Infostat, me voy a ir a esta pestaña que dice estadísticas. Análisis multivariado. Y análisis de conglomerados. Conglomerado significa agrupación o conglomerar. El nombre que se llama la variable, así le puso el compañero, la vamos a incluir en... Y yo nada más voy a utilizar, en este caso, la altura para este conjunto de datos. Aunque puedo yo incluir todas las variables, ¿no? Pero yo nada más ahorita quiero saber cómo están relacionados estas personas con respecto a la altura. Ahora, le voy a dar a aceptar, ¿no? Les va a aparecer esta pestaña que tiene por default Euclidia. ¿Profe? Sí. ¿Lo puede repetir otra vez, por favor? Lo voy a hacer otra vez. Termino este paso y lo hago con otros datos, ¿va? Ok. Este, le dan... No le muevan nada, solamente revisen que tenga la pestaña activada del endograma y le van a dar a aceptar, ¿sale? Yo le pongo aquí para que se vea un poquito mejor. Le aprieto este botoncito. Entonces, ¿qué nos dice este de endograma? Recuerden que lo que estamos evaluando aquí es la altura, únicamente la altura. ¿Qué tan parecidos son estas personas con respecto a la altura? Entonces, nuevamente tenemos en el eje de las X la distancia euclidiana que determina qué tan agregados o qué tan distintos son los individuos que aparecen aquí con respecto a la altura. Entonces, por ejemplo, Noel y Adán tienen prácticamente la misma altura. Ahora, si yo me voy a la base de datos, entonces, veo que Adán mide 1.78 y ¿quién era el otro? Noel. Noel, 1.78. ¿Sale, chicos? Entonces, de esa manera es como el análisis agrupa a individuos con respecto a su tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Adán y Noel tienen esa misma altura, por eso los agrupó. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Qué dijo que debíamos checar en la tabla ya una vez que la tuviéramos? ¿Qué era lo único que debíamos de poner? Ok. Que no lleven, por ejemplo, aquí les pongo el caso de que nos enviaron. Ven que tiene centímetros, ¿no? No debe de llevar nada más, solamente el dato, ¿no? Como, por ejemplo, aquí ya él puso centímetros, la celda se puso en general. Entonces, tenemos que ponerla en número para que el software Infostat la detecte como un número y no como una letra, ¿no? Gracias, profesor. Pero igual en este Infostat ya cuando sale análisis de conglomerados. Ajá. Ahí, ¿qué dato dijo que debíamos saber que tuviera? Ok, lo voy a hacer otra vez. Dejen, termino de explicar esta parte, ¿no? Que es importante y ahorita lo vuelvo a hacer para que justo cuando estés pasando en esa sección me detienes para que pueda explicar, por favor. Ok, gracias. Sí. Entonces, chicos, nuevamente, ramas se le conocen a estas líneas y soportes, ¿no? Los soportes te dan, si haces una línea imaginaria, te dan la distancia que tienen, de diferencia que tienen estos individuos con respecto a los individuos que aparecen acá, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos analizar en este, en este endograma? Que tenemos varios grupos, ¿no? Que se forman grupos y subgrupos. Si estuviéramos analizando poblaciones biológicas, ¿no? Imagínense que todas estas personas, en realidad, pues, fueran, o sean venados, o sean ardillas, o sean coyotes, o que sean alguna otra especie. La interpretación va a ser la misma, chicos, y el procedimiento va a ser el mismo. Entonces, lo que yo quiero, el mensaje que quiero dejarles es de que estos caracteres morfológicos, los que yo les mandé a medir, como es la altura, la altura, si ustedes saben, es un carácter morfológico hereditario. Bien, entonces, ustedes pueden hacer inferencias, ¿no?, con su propia familia de qué tanta, pues sí, qué tanta heredabilidad han tenido con respecto a sus demás, este, congéneres, sus demás familiares, con respecto a la altura, ¿sale? Voy a hacer nuevamente el procedimiento, chicos. Entonces, si van teniendo dudas, ahora sí me van deteniendo para que podamos irlas explicando. Voy a hacer el ejercicio que me mandaron con hojas del árbol de aguacate que midieron, ¿no?, este compañero. Aquí le hace falta el que tenga este símbolo, que tenga el encabezado para que Infostad lo detecte. Copio el archivo, copio, perdón, el conjunto de datos, le doy control C, me voy a Infostad. Le voy a dar archivo, nueva tabla. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar pegar incluyendo nombre de columnas. Profe, disculpe, ahí cuando le dio clic derecho, ¿ese clic derecho se lo da ahí mismo sobre la tabla? Sí, se lo dan aquí mismo, en cualquier parte, ¿no? Y le damos nueva tabla. Ajá, pegar incluyendo nombre de columnas. Ok. Ya se pegan, ¿no? Bueno, ya que tengan su conjunto de datos, este, en Infostad, entonces se van a ir a estadísticas y se van a ir a análisis multivariado y luego se van a ir a análisis de conglomerados, ¿sale? Profe, ¿eso va a aplicar para los tres tipos de tabla, lo de análisis de conglomerado? Sí, 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 sí. Ah, ok. Sí, el mismo análisis para los tres datos, los tres conjuntos de datos. Ok, gracias. Sí, entonces, ¿por qué les pedí que enumeraran las hojas? Para que ustedes o que ustedes identificaran a qué individuo pertenece, ¿no? Es como si tuvieran una marca en algún animal o si tuvieran una marca en algún árbol, pues este número consecutivo les sirve para identificarlos, ¿no? En el caso de sus familiares, pues pusieron el nombre, en el caso de dos perritos, pues pusieron las razas, ¿no? Entonces, siempre la variable que en este caso le llaman criterios de clasificación va a ser la etiqueta o el número del individuo al que le corresponda. Entonces, hojas, esa variable va a ir aquí en criterios de clasificación, porque lo que me va a hacer el programa es clasificarme a este conjunto de hojas con base en el conjunto de datos, en el conjunto de las variables que medimos, ¿no? Lo podemos hacer por separado o lo podemos hacer en conjunto, ¿no? Metiendo todas las variables. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Lleven su mente como si fueran ustedes un procesador. Todas estas variables lo que va a hacer el programa es hacer un resumen, va a hacer promedios y esos promedios los va a comparar con el valor observado de cada uno de estos individuos, ¿no? Supongamos que el promedio de esta variable sea 4.5, ¿no? Que lo podemos hacer ahorita y lo voy a hacer después de que termine este ejercicio, ¿no? Saco lo que hace el programa en su interior, en la configuración que tiene, que es un algoritmo matemático y estadístico, a partir del cual va haciendo promedios, varianzas, desviaciones estándar, que al final de cuentas lo resume en este endograma. Lo que vemos, en realidad, voy a meter estas dos variables, es un resumen. Lo que vemos es cómo están agrupados estos datos en formato, en una clasificación, ¿no? Le vamos a dar clic, le damos a aceptar, aquí no le movemos nada, solamente verificamos que esté activada la casilla de endograma, que es la imagen que nos genera el software, pero también existen muchas más distancias, ¿no? Pero que tienen otros objetivos, otro tipo de implicaciones, ¿no? La que utilizamos más en biología es esta, la distancia euclidiana. Entonces le damos a aceptar y nos da el de endograma. ¿Sale, chicos? Nuevamente, lo primero que deben de observar, la distancia euclidiana, cero, son las distancias, o son los más cercanos, ¿no? Los más cercanos, y entre más estén hacia la derecha, son los más alejados, ¿no? Soportes, que son este tipo de, pues, ajá, estas líneas que aparecen aquí, y ramas. Las ramas hacen referencia a las agrupaciones, ¿no? Aquí tenemos un grupo de hojas que tienen características morfológicas similares, pero este grupo es diferente a este grupo de hojas que seguramente tiene características morfológicas similares, ¿no? Pero también hay subgrupos dentro de estos clados. Clados se les llama a grupos morfológicos similares. Entonces, por ejemplo, este clado que aparece aquí, que está conformado por la hoja 8, 16, 17 y 12, pues, son muy similares, ¿no? Morfológicamente. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar también este análisis a poder distinguir subpoblaciones, no? Si se acuerdan del concepto de metapoblaciones, que son un conjunto de poblaciones divididas o subpoblaciones divididas, pero que están todavía relacionadas por la migración, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de metapoblación, quizá este conjunto de hojas esté siendo una metapoblación distinta con respecto a esta metapoblación, a esta metapoblación y a esta metapoblación. Aunque recuerden que son las hojas del mismo árbol, pero si lo vemos desde la perspectiva de la metapoblaciones, pues, entonces podemos aterrizar esos conceptos, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? ¿Ya les salió por allá? Profe, yo tengo una pregunta. Es que lo estoy haciendo con lo de los familiares y nada más vi que metió dos datos, no todos, entonces no importa si yo meto todos, de todas formas me tiene que salir así. Ajá, sí les decía, ¿no? A ver, vamos a regresar aquí. Estadísticas, análisis multivariado, análisis de conglomerados. Aquí, ¿no? Te refieres que yo puedo utilizar una o dos variables, ¿no? Ajá. Dependiendo de mi interés, ¿no? De lo que yo quiera probar. Por ejemplo, yo quiero saber el A5B, qué tanto están relacionadas las hojas con respecto al ángulo, ¿no? Entonces, pues, esa es la única variable que yo voy a someter, ¿no? Pero si yo ya quiero conocer las relaciones morfológicas de todos los individuos con respecto a todas las variables, pues, incluyo todas, ¿no? Ah, ok. Entonces, es a su criterio, les pedí que midieran varias variables, porque, pues, así lo hacemos, ¿no? En estudios morfológicos, no nada más medimos una, ¿no? Entonces, ya el análisis, pues, va a depender de las preguntas de investigación que ustedes se hagan, ¿no? Como les decía, si a mí me interesa saber qué tanto están relacionadas las hojas, relacionadas morfológicamente, con respecto al ángulo apical, pues, nada más voy a correr mi dendograma con el análisis, con esa variable, ¿no? Y entonces, ya me voy a dar cuenta que estas hojas tienen casi el mismo ángulo apical, estas tienen el mismo ángulo apical, estas tienen el mismo ángulo apical, pero que son diferentes, ¿no? El dendograma siempre va a cambiar en función de las variables que metamos, ¿no? Ajá. Ok. Gracias, profe. Sí, de nada. A la hora de que le dio a aceptar, sale otro recuadro, ¿no? Es que no sé si se quedó congelada mi pantalla, pero me sigue apareciendo en lo de análisis de conglomerados. Ajá. Me podrás mandar captura de pantalla ahí por el chat para que vea. Vamos a ver un último ejercicio, chicos. Voy a descargar la base de datos que me envió este Juan, Juan Pablo. No, no, Juan Daniel. Juan Daniel. Ok. Profe, yo nada más una última cosa. Claro. ¿Se le subrayan a usted solito los datos por este InfoFast, InfoStat? No, no, no escuché otra vez, si me lo repites, por favor. Los datos que le aparecieron subrayados en la tabla de Excel, ¿esos los subrayó usted o aparecen automáticamente subrayados por parte del programa? ¿Estos te refieres? Ándale, ¿ve que hay otro en la de perros o en la de familia? ¿Se le subrayaron dos que estaban relacionados por…? Yo los marqué, yo los marqué. Para que se dieran cuenta que el análisis, pues, hace uso de los datos, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, utiliza estos datos para poder hacer estas inferencias, ¿no? Gracias. Entonces, en este ejemplo, como Adán y Noel tenían la misma altura, pues, por eso es que estaban agrupados, ¿no? Más que nada era por eso. Sí. Ah, ok, gracias. Para entregar la tarea, ¿también le tenemos que entregar lo de Excel? ¿O nada más la captura de…? Sí, referencia, ¿no? Suban, pongan, hagan en el Word, ponen la tablita de los datos y aquí abajo en el Word… Entonces, ¿le tomamos captura a la tabla de datos de Excel? De preferencia, mejor sean los datos como si fuera una tabla en Word, ¿no? No captura, no imagen. Entonces, no quiere los activos de Excel. Y ya el endograma lo ponen abajo, ¿no? Y hacen su explicación. ¿Y nada más va a querer unos datos o quiere todos? Pues, no, los tres ejercicios, ¿no? Los tres datos. Me refiero a que, así como le hizo usted, que nada más elige, por ejemplo, altura o nada más ancho de cabeza y todo eso, o quiere que utilicemos todos los datos de las tablas. Sí, no, pues, recuerden que debe de llevar la explicación. Entonces, ahí ustedes me van a decir, pues, yo utilicé como criterio la altura para saber qué tan relacionados estaban mis familiares con respecto a la altura, ¿no? Entonces, ustedes especificenlo ahí. También deben de explicar el endograma, ¿no? Por ejemplo, así como yo les estoy explicando, ¿no? En las distancias euclidianas se formaron uno, dos, tres, cuatro grupos. Estos grupos están, tienen cierta distancia, ¿no? Todo eso debe de ir redactado porque es el trabajo completo, ¿no? No nada más es hacer clic y todo esto y ya me salió bonito el endograma, sino debemos de darle esa explicación biológica, ¿no? Bueno, vamos a ver los datos que nos acaba de mandar el compañero. Vamos a seleccionarlos. Hasta los padrinos y la madrina también fueron medidas. Este, le damos control C. Yo utilizo aquí las teclas de la computadora. Ahora le doy control C y me voy a Infostat. Le doy archivo, nueva tabla. Y le voy a dar clic derecho donde quieran posicionarse. Le van a dar pegar incluyendo nombre de las columnas. Le dan pegar. Ya que aparecen aquí sus datos. Le van a dar estadísticas. Análisis multivariado. Análisis de conglomerados. Y familiar, que es el nombre de la variable. La vamos a poner en criterios de clasificación. Y vamos a ver qué tanto se parecen los familiares con respecto a la distancia intraocular. Le voy a dar aceptar. Revisan que estén seleccionadas las casillas. Euclidea y de endograma. Le dan aceptar. Y entonces ya nos sale el de endograma, ¿no? Yo le voy a poner aquí colorcito. Y entonces, miren. La distancia intraocular que tienen los familiares del compañero, ¿no? La hermana uno, el hermano uno, la hermana dos, la mamá, el papá, la prima. Y por aquí anda el padrino, ¿no? Que parece ser que también tiene la misma distancia intraocular. Entonces, recuerden que estos caracteres morfológicos son hereditarios, ¿no? Prácticamente, pues, mis hermanos, mis primos, mis familiares más cercanos tendrán la misma distancia intraocular. ¿No? Aquí, por ejemplo, la prima y la hermana, pues, tienen básicamente la misma distancia intraocular. La tía, el primo y la abuela. El primo y la abuela tuvieron, pues, prácticamente la misma distancia intraocular. Entonces, voy a irme a los datos que me enviaron. Vamos a ponerlo por aquí. Y, entonces, tía, 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 distancia intraocular, 10 centímetros. El primo, 3, tiene 10 centímetros de distancia. Y la abuela, la abuela, tiene 10 centímetros, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta de que este análisis, pues, agrupa con base a las similitudes que hay, ¿no? Aquí tenemos a los tres individuos que tienen la misma distancia intraocular, ¿no? Entonces, de eso se trata la clase, chicos. ¿Cómo vieron? Profe, yo tengo una duda. Sí. Este, entonces, ¿cuántos? Ay, fue el nombre de la gráfica. Tenemos que hacer. A ver, otra vez, este, no lo escuché muy bien, como que se cortó. ¿De qué tenemos que sacar nuestro credograma? ¿Cómo se llama? Perdón, se me olvidó. De endograma. De endograma. Hemos visto toda la clase. Tenemos que sacar uno o de todos los datos, uno. O sea, por ejemplo, de la distancia intraocular, uno. Y de la altura, uno. Y de eso, uno. O por tabla, solamente uno. Solamente por tabla, ¿no? Uno. Yo les digo que utilizo nada más una variable del conjunto de datos que me envían. Pero, pues, ustedes pueden hacerlo para todas las variables que midieron. O para dos o tres variables, ¿no? Eso ya se los dejo a su criterio. Creo que te estás confundiendo aquí, compañera Sandra. Por ahí no es el camino. No sé dónde te metiste, pero no es por ahí. Bueno, chicos. Qué bueno que... Es que le había dado en... Ajá, le había dado en multivariado y era en conglomerado. Conglomerado, sí. Ajá, sí, ya. Bueno. Entonces, la próxima clase vamos a seguir trabajando con InfoStat. Vamos a hacer otros análisis. Sigan trayendo sus... Pues, computadora y su conjunto de datos, porque vamos a hacer otros análisis que también están bonitos, ¿no? Aquí en InfoStat. Componentes principales, ¿no? Ahí lo voy a hacer rápido, pero vamos a... ¿Trabajamos más conjuntos de datos? De lo que sea. Si quieren medir de otras cosas, pues, está bien, ¿no? Si quieren medir o si no con los mismos que ya trajeron. Este... Vamos a hacer este tipo de análisis, ¿no? Pero ya será el próximo miércoles que nos vemos. Vale, chicos. Sí, creo que ya todo está claro. Gracias. Bueno, pues, mucha suerte y que sigan ahí practicando. No se queden nada más con este análisis o esta actividad. Ustedes háganlo allá en su casa, midan más cosas, salgan a capturar animales a campo, ¿no? Si se puede, obviamente. No sé. Ahí ustedes ingénsela. Esta área de la investigación con los endogramas está súper padre, ¿no? Porque lo podemos utilizar variables genéticas dentro de 15 días, ¿no? Bueno, pues, entonces, pues, buen día y mucha suerte, buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Que le vaya bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Sí, profesor. Hasta luego. Que le vaya bien. Hasta luego, profesor. Gracias, igual. Igual, igual. Hecha. Hasta luego. Gracias. Gracias.